Vamos. Buenos días, queridos niños y niñas de séptimo de Básica A. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales, reforzaremos los temas que quedan aún pendientes. Vamos a trabajar, por favor, con el cuadernito, el trabajo de Páreme la mano que habíamos realizado. Si me ayuda, por favor, teniéndolo a la mano. Con el texto, me confirma, por favor, si tenemos ya con ustedes completo página 40 y 41. No, profe, usted dijo que hoy... Perfecto, muy bien. El día de hoy nosotros vamos a trabajar en el texto, pero también les voy a compartir unos links de juego y vamos a trabajar con el compañerito, bueno, con el grupo de compañeritos que ganaron en esta actividad, que nos van a compartir algunas actividades también, ¿ya? Para eso, por favor, se ubique en su texto en la página 40. El tiempo que usted vaya a trabajarlo después, a jugar también, ya depende de su trabajo en este momento. Si usted trabaja de manera adecuada, vamos a tener más tiempo todavía para jugar. Ayúdenme prendiendo cámaras, Gabriel, Francisco, Valentina. Gracias a los chicos, a las chicas que me están colaborando con estos fondos virtuales. ¿De qué provincia, a qué provincia corresponde esta bandera que tengo a mis espaldas? A ver. Los Ríos. Los Ríos. Los Ríos. Provincia de los Ríos. Muy bien. Es importante que usted tenga ese conocimiento. Por eso utilizamos estas banderitas en clase, ¿no es cierto? Vamos a ver si usted recuerda esta bandera a qué provincia pertenece. Muy bien. Excelente, chicos. No nos podemos olvidar. Semana a semana nosotros vamos conociendo una provincia mediante el minuto cívico y también en clase vamos reforzando un poquito. Por favor, vamos a ir recordando. Ya no se le vaya a olvidar, chicos. Es importante que usted conozca, por favor, ¿ya? Vamos a trabajar en nuestro libro. Le comparto también mi libro digital. Es sencillita las actividades que vamos a hacer. Completa la siguiente tabla señalando dos amenazas de catástrofe natural para las siguientes regiones. Nos vamos a enfocar. Nosotros ya conocemos cuáles son las amenazas, los desastres naturales. Ahora nos vamos a enfocar tanto en la costa y en la sierra. ¿Me puede ayudar, por favor? ¿Qué es lo que puede suscitarse en la costa litoral o costa? Dana, tsunamis y terremotos. Ya. Inundaciones. Gracias. Inundaciones. Usted, como puede observar, dice dos amenazas. Ya nosotros vamos a escribir, bueno, en su texto usted va a escribir qué amenazas desea traer a colación. Yo voy a poner ejemplos nada más, ¿sí? En la región sierra, ¿cuáles serían las amenazas que se pueden presentar? Terremotos. Ya, muy bien. Terremotos. Muy bien, erupciones volcánicas. Justamente las erupciones volcánicas porque nosotros nos encontramos dentro del cinturón de fuego, ¿verdad? ¿Alguna otra situación que se pueda dar en la región de la sierra? Si usted ve al alrededor, ¿qué se podría presentar? Terremotos. Ah, tal vez deslizamiento de tierra. Temblores. Temblores. Deslizamientos, muy bien. Excelente. Desbordes también puede ser los huracanes, profe. Bueno, los ríos, ¿en qué región tenemos más afluencia de ríos? Ríos con más caudal. Ahí podría causar inundaciones o deslaves o de pronto desviaciones, ¿no es cierto? Ayúdeme, Dana, ¿está trabajando mi vida? Sí. Listo. Ayúdeme, Bayron, ¿sí está trabajando en su librito, Bayron? Sí. Bueno, usted va a escribir dos amenazas. Aquí es muy poco probable, pero lo que hemos estudiado está ahí en este momento, ¿no es cierto? Listo, Justin, si está escribiendo, no le veo, mi vida. Eso, ya ubíquese en un lugar con un poquito más de luz. Bien, la actividad dos, ¿qué es lo que nos dice? Describe con dos ejemplos qué utilidad tienen las imágenes satelitales para prevenir riesgos. Dos ejemplos nada más nos pide. Me va a ayudar, por favor, usted. ¿Qué ejemplos podríamos poner? Transmitir al espacio. Transmitir al espacio y monitorear el cambio climático. Bien, ¿cuál más? Y sequías. No, la escuché muy bien. Y pienso de sequías. Transmitir al espacio. Pero, ¿qué utilidad nos daría a nosotros? A ver. Espérenme, profesor, ya nos ha sacado. Saber nuestra ubicación. Perfecto. Representaciones visuales de la superficie. Perfecto. ¿Cómo nos pide únicamente dos ejemplos? Usted va a escoger o va a escribir dos ejemplos nada más. En la actividad tres nos dice, nombra dos acciones cotidianas que puedas realizar en tu hogar. Hogar para disminuir los efectos del calentamiento global. No botar el agua y reciclar. Ya, perfecto. No botar el CO2. Ahorrar agua, reciclar. Perfecto. ¿Alguien más? No usar aerosoles. No usar aerosoles. Muy bien. Excelente. Evitar quemar plásticos. No botar el CO2. ¿Cómo evitaría botar el CO2, David? Ahorrar agua. Ahorrar agua. Evitar quemar plásticos. Evitar quemar plásticos. Evitar el uso de la secadora. ¿No es cierto? Evitar pisar las plantas. Ya, perfecto. Evitar dañar la naturaleza. Muy bien, chicos. Excelente. Usted va a escribir nada más dos. Perdón, con tres ideas nos dice. No, con dos acciones. Con dos acciones nos dice. Listo. Muy bien. La siguiente nos dice. Nombra. No, perdón. Explica con tres ideas. La evolución histórica del pueblo montullo. Vamos a ver. Con tres ideas. Son campesinos de la posta. También surgen del mesquizaje blanco. O son agricultores. El segundo pueblo tradicional del Epo. Su comida tradicional es el barriaco. A ver, nos dice ideas de la evolución histórica del pueblo montullo. A ver, ¿qué más podemos poner? Ahí le faltó poner son campesinos de la cota. Son campesinos, pero de qué. Habitan en los ríos, habitan en los ríos Manaví y Guayas. Bairon, quisiera ver la cámara, por favor, en un solo lugar y verte escribiendo, por favor, ya. Estoy en un solo lugar, profesor. Habilidad de manter caballos. Vamos, chicos, mueva la manito. Vamos terminando ya. La última en la que tenemos que escribir. Señala una ventaja de la división territorial en regiones administrativas con relación a la división en regiones naturales. La cordillera divide el país por regiones plenamente. La cordillera de los Andes atraviesa a Ecuador de norte a sur. ¿Cuál sería la ventaja de la división territorial en regiones administrativas con relación a la división de regiones naturales? Déjeme borrar para poder bajar un poquito. ¿Esta barrera natural permite la división del territorio? Ya, ¿cuál es una ventaja de la división territorial en regiones administrativas? José Luis. No, perdón, profesor, se la van. En división natural, cada región presenta sus propias condiciones geográficas y humanas. ¿Por qué tal? Condiciones. Se recomienda utilizar los productos de cada región. Perdón, no lo escuché, mi vida. Bueno, se pretende, se pretende la unión de provincias. También puede ser, ¿corresponde al archipiélago de Galapagos? ¿Perdón? Corresponde al archipiélago de Galapagos. ¿Y qué corresponde al archipiélago, mi vida? El archipiélago de Galapagos. ¿Cuál sería la ventaja de esta división territorial en regiones con relación a la división en regiones naturales, en regiones administrativas de regiones naturales? ¿Perdón? Perfecto. Listo. Bueno, hemos una sola ventaja nos pide, ¿no es cierto? Cada región presenta sus propias condiciones geográficas, bien, se pretende la unión de las provincias, se busca satisfacer las necesidades de los pueblos, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos, la que usted guste porque cada uno puede responder de manera personal, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿perdón? Por supuesto, claro que sí, chicos, vamos. La siguiente actividad nos dice, escoge la respuesta, ¿correcta? En eso sí vamos a hacerlo más pronto, ¿ya? Los sismos se producen por? Por el choque de plantas tecnológicas. Bien. Entre los efectos del calentamiento global podemos señalar. La pérdida de especies, la pérdida de especies, la pérdida de especies, la pérdida de especies. Los cantones, los cantones se conforman por la unión de. Parroquias. 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 Bien, muy bien, excelente. Vea, qué velocidad, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes? Porque usted ya lo sabe, ¿no es cierto? Y la última nos dice. ¿Cuál de las siguientes opciones es característica de la nacionalidad quichua? La A. Su lengua es del agua pit. La C. Es la más numerosa y está conformada por diversos pueblos. Perfecto, muy bien. Perfecto, chicos, muy bien. Bueno, esta actividad era súper rapidita, ¿no es cierto? Todo eso nosotros lo hemos venido analizando en clase y espero, por favor, que le vaya muy bien en su evaluación. Tenga la bondad. Revise tanto ese pequeño cuestionario como lo que tenemos en el cuadernito para la evaluación. De una repasadita sobre todo al juego que hicimos de párenme la mano. Y en este momento sí les voy a compartir unos links que usted va a guardar y los puede de pronto jugar en la tarde o después de la actividad que está programada por los compañeritos, ¿ya? A ver, ustedes dirigen el juego, ¿ya? Y de las indicaciones pertinentes a los compañeritos. El juego se trata de eliminar las banderas. Y de las indicaciones pertinentes a los compañeros. La bandera de Román. Es la que tiene estrellitas blancas. Sí, la que tiene estrellitas blancas. Ya. No, no es correcto. No, no es. ¿Cuál es la bandera de Colombia? Primera, la primera. La primera. Sí, está cierta. La de Uruguay. La de abajo. La tercera. La tercera. La de Filipinas. La de Filipinas. ¿La del círculo blanco? Blanco. La segunda. No. No. La de Chávez. La cuarta, la cuarta. La cuarta. No, esa es la de China, esa es la de China, esa es otra. La tercera. Es la segunda. Es la segunda, es la segunda. La segunda, la segunda, la segunda. La tercera, la cuarta. Pues no es. La segunda no es. No es. No es. La segunda no es. La segunda no es. Es de Rumania. La segunda. No, la segunda no. La tercera. La segunda. Dije que es la segunda. Juana. Creo que es la azul. La tercera. La primera. La primera. La segunda. La primera. La primera. La primera. La segunda, la es la segunda. No, es la primera. Perdón por ahí. Primera, primera. La segunda. No, sí es la primera. La de Bélgica. La de Bélgica. Ah, facilita la tercera. La tercera. La de Nicaragua. La primera. La segunda. La segunda. Y en Ecuador. Acá ahí. La última. La cuarta. La primera, la primera, la primera, la primera. La primera, la segunda. La de Macedonia. Amarillo. La cuarta. Yo estas banderas no. Por favor. La cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta. La segunda, la segunda, la segunda. La tercera. Cuarta. Cuarta. Repite. Ya, la de Montero. Montenegro. La tercera. La tercera. Montenegro. la cuarta es la cuarta es esta es esta le dije que era esa Nepal la segunda la cuarta la segunda la primera la primera la segunda la segunda la segunda es la segunda la de Islandia es la segunda es la cuarta es la cuarta es la cuarta es la cuarta es la de Inglaterra la de Australia 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 de nuevo que salga la de Ecuador